En la apertura mencionábamos cierto unanismo intelectual en la discusión respecto del aumento de los diputados y de los senadores y citábamos a Jaime Durán Barba, quien decía que aún con 2.000 dólares los diputados y senadores de la Argentina serían los peor pagos de todo el continente. En Bolivia ganan 3.300, en líneas generales el promedio es 6.000, en Brasil más de 7.000. ¿Es una discusión absurda la que estamos teniendo? Jorge, ¿cómo te va? Bueno, sí, marca la decadencia, la caída de la Argentina, de todos los salarios, la gente en general está sufriendo mucho, indudablemente eso también es un síntoma. Fíjate lo loco de este tema, que empleados jerarquizados del Congreso a los que se les paga de huedad y título ganan más que un senador o un diputado. Pero bueno, a ver, es una problemática general. Lo mismo vi en este fin de semana que el presidente va a deshacer los aumentos, deshacer sería la palabra, dar para atrás algo que él mismo había firmado respecto a los aumentos de suministro. Yo creo que hay una mirada totalmente equivocada respecto a esto, porque eso implica el deterioro profundo del Estado, de aumentar la decadencia, y que solamente los que no tienen nada para perder, los que están incapacitados para realizar ninguna tarea, los marginales, los que tienen vocación de delinquir, bueno, esos son los que van a ocupar los cargos públicos en la Argentina en lo que viene, digamos. Este proceso termina con eso. Aventureros que toman el gobierno y la actividad pública como una oportunidad, me parece que se desprofesionaliza la actividad pública, se la degrada ante la opinión pública. Hay algunos colegas tuyos que les gusta cuestionar y atacar permanentemente al Congreso, creen que sería bueno un país sin Congreso, les encantaría. Creo que les gustaría mucho un modelo Venezuela, con una asamblea ficticia, o algún modelo de algún país africano, les encanta. Ellos se soslazan todas las noches hablando tonterías en contra de la casta, se suman al discurso del gobierno y del presidente equivocadamente, y no hacen más que destruir la imagen y deteriorar la credibilidad de la Argentina. Así que, bueno, este es el cuadro. ¿Qué vas a hacer? Lamentablemente, deshacer lo hecho es negativo. Esto implica una marcha atrás, una claudicación, un marco poco razonable y poco inteligente. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Miguel Ángel, yo volví de estar dos semanas afuera y me impresionó la semana pasada una foto tuya con Infran, con Moreno. Contame tu propia visión de cuál sería el futuro del Partido Justicialista. Bueno, en realidad es importante lo de Infran como presidente del Congreso. Después, si querés, en algún momento habrá que analizar la trayectoria del gobernador Infran, que ha hecho un proceso de gestión muy importante en Formosa. Bueno, pueden haber algunas visiones críticas, pero lo que está haciendo ahora es convocar al Congreso partidario. Eso fue lo que me informó. Para sacar fundamentalmente a una figura ya desgastada totalmente, darle licencia de por vida, que es el expresidente de la Nación, que es un hecho totalmente negativo e indecoroso para un peronismo que tiene que reconstruirse, al que le informé claramente y además lo dije públicamente. A mí me gusta ir a todos los programas, yo no hago cuestiones ideológicas y acepté una invitación en Duro de Domar, un programa que tienen profesionales y periodistas con un nivel y una posición política y un contenido mucho ideológico. No lo digo para descalificar. Y así dije claramente que el peronismo tenía que darse un debate, que yo no volvía si no había una apertura, si un debate público, de comprender a la Argentina y comprender el mundo en el que estamos, una visión capitalista, una mirada de productividad, de alejarnos de la patria del pobrismo, que entendía que la imagen de Kicillof en la legislatura el otro día con la reiteración casi de, dije esto, una foto cepia, una foto en blanco y negro, una foto vieja, vieja en términos de que eso fue el momento crepuscular del kirchnerismo, las señoras de la Plaza de Mayo, lo estoy descalificándolas. Lo que digo es la estética, la escenografía, que es importante también para la política. Esa escenografía, ese discurso del Estado Presidente, bla, bla, los piqueteros. Bueno, ese modelo del peronismo está liquidado, totalmente liquidado. Y que no cuenten conmigo, yo tengo un partido, chico, tiene una simiente en el peronismo, pero no cuenten conmigo si no hay una voluntad política para reformar, para cambiar, para salir de la trampa permanente de volver a los 70, la lógica de la izquierda. Eso fue lo que le transmitía a Gildo Infrán y también estaba en ese momento Presidente Moreno, pasaron unas señoras que estaban en la confitería en ese momento, sacaron una foto. Bueno, yo no tengo ningún problema en sacarme una foto, además. Pero lo que pasa es que no entienden ni analizan lo que uno dice, que es más importante a veces que la propia foto. Vos sabés que en los medios de comunicación y fundamentalmente en Hollywood, trabajan el tema de la nostalgia con décadas, que tiene que ver, retrotraer a cuando la persona tenía 20 años, que es el momento generalmente más potente y más feliz de la vida de la mayoría de las personas. Entonces, cada tanto, se vuelve a un revival de determinada cantidad de años atrás. Con cierto grado de aproximación, uno podría decir que el kirchnerismo tuvo la nostalgia de los 70, de que el gobierno de Alberto Fernández fue la de los 80. En los 80 había altísima inflación, todas segundas marcas, no había productos importados. Y no sé si con el mismo margen de error, uno podría decir que ahora estamos en los 90, que este presidente Milley reivindica de alguna manera la nostalgia de los 90. Vos tenés una visión de la presidencia de Menem, que siempre defendiste, más allá de sus críticas distintas, a la del kirchnerismo. Me gustaría tu opinión respecto de Menem y de la utilización, así como Alberto Fernández utilizaba Alfonsín, la utilización que puede hacer Javier Milley de Menem. Bueno, no estamos en los 90. Los 90 tuvieron un proceso de crisis los dos primeros años. Acordate de la IPER. Sí, sí. Y del cambio de ministros. La IPER que venía de continuidad también del gobierno, que además determinó que Menem asumiera seis meses antes su mandato a presidencia. Pero luego hubo un periodo de estabilidad con Cavallo y con un gran equipo. Y con un nivel de poder adquisitivo, salarial, que duró, yo te diría, hasta prácticamente el 97. Ahí empieza el declive. También con la salida de Cavallo. Empieza un declive del gobierno de Menem que lo lleva a la primera derrota en la elección de medio tiempo del 97 y abre el camino para el triunfo de la alianza. Hoy estamos en una pauperización notable. Yo la pondría en... Si la tuviera que identificar en una fecha del pasado, que era un momento de alta dramaticidad, quizás el momento cúlmine fue cuando el ministro Pugliese, hombre que venía con una gran experiencia de la Cámara de Diputados, fue puesto por Alfonsín como ministro de Economía. Y en donde el austral, que era la moneda de ese tiempo, ¿recordás, Jorge? Sí. Que era equivalente a un dólar. Había volado a casi 60. Había una mega devaluación en el mercado infernal que empobreció prácticamente a toda la sociedad argentina. Yo creo que hoy estamos viviendo un momento de ajuste feroz, un ajuste clásico, más allá de que está la escuela austriaca o la escuela alemana. El ajuste es un ajuste ortodoxo que tiene su eje principal en jubilados y empleados y trabajadores, y que pasa por el aumento de las tarifas que hay que ver si hay un nivel de tolerancia para poder llevar adelante la eliminación de los subsidios en tres meses. Hay un intento del gobierno de querer, digamos, tener un valor real de tarifas en tres meses sin recomposición salarial, me parece poco probable que la gente pueda afrontarlo, ¿no? Me parece que habría que mirar más allá de la planilla de Excel, hay que mirar lo que pasa también en la realidad social. Hay situaciones que están ocurriendo como la pérdida de la prepaga en los sectores de la clase media o la pérdida más dolorosa de que tu hijo que iba a una escuela privada o que tenía a sus amigos y que tiene que salir de la escuela y ir a una escuela pública, hay un colapso en la escuela pública por la demanda que hay de los chicos que quieren pasarse al sector público ante la imposibilidad de pago de parte de los padres. Bueno, todo esto está ocurriendo, está ocurriendo un aumento sin techo. No sé qué está pasando con los empresarios argentinos en los supermercados, Jorge, pero nadie le da bola a este tema. los valores que se ponen en los supermercados son superiores a los precios internacionales. Y no hay techo, siguen creciendo de manera desbordante. Hoy va a haber una reunión de acuerdo a lo que leí en los medios de comunicación del ministro Caputo con los dueños de los supermercados. Bueno, ¿quién ordena este tema? Yo no digo devolver a precios máximos que han fracasado, pero este descontrol que no funciona en la oficina de la Secretaría de la Competencia, que no haya reglas de mercado, reglas de mercado dentro de un marco de libertad incluso, donde uno, cualquiera, aumenta cualquier cosa y la gente no encuentra el techo en el supermercado. Bueno, esto es lo que se está desarrollando en la Argentina Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. En el medio discutimos tonterías. En el medio hay un intento de distraer y de generar culpables, encontrar en el otro el enemigo. La casta está en el Congreso. El Congreso es muy malo para la Argentina. Hay una construcción de periodistas y colegas tuyos en algunos medios que todas las noches hablan mal del Congreso y les encanta, les encanta hacerlo. No saben que atentan contra la Argentina. Yo tuve reuniones con fondos de inversión en estos 15 últimos días y esta semana también probablemente tenga una nueva reunión con inversores que han venido de Estados Unidos, que han comprado bonos argentinos, que le han comprado bonos a las provincias, que han invertido en minería, en petróleo, en gas. Bueno, te digo una breve síntesis y parte también de las reflexiones. Siempre con la prudencia que, por lo menos, yo tengo cuando hablo con representantes extranjeros de fondos de inversión de defender el interés de la Argentina. No hago un mensaje de destrucción ni de pérdida de expectativas. Podrían decirte que muchos coinciden en el rumbo, en el equilibrio fiscal, que eso está bien orientado del gobierno, en la apertura, en la desregulación, muy bien. Pero hay otro tema que les preocupa y que estos muchachos que hablan todos los días en los medios deberían saberlo, que es el tema de la institucionalidad de la Argentina. Digamos, el vínculo del Poder Ejecutivo con el Congreso y la confrontación permanente. Y la viabilidad institucional, cómo va a desarrollarse el gobierno en todo el periodo constitucional que tiene mandato el presidente, que tiene que gobernar y que tiene que hacerlo tratando de construir una mansuría parlamentaria, la que no tiene que agraviar ni ofrecer. Bueno, esto les preocupa a los fondos de inversión porque, como dijo la señora representante de Estados Unidos en el fondo, de apellido Góvina, Gita Góvina, creo que lo pronuncio correctamente, ¿no? Perfectamente, Guita. Bueno, Guita, dijo claramente, bueno, cuidado con lo social, cuidado, traten de equilibrar el sueldo de los jubilados, traten de ampliar la base institucional, traten de que las resoluciones que la Argentina toma en términos de los cambios se hagan por ley, por ley, por ley, por ley. Es importante que el Congreso funcione y por ley. Y para eso hay que construir un liderazgo más amable, salir del estrés institucional, del agravio permanente, de la destrucción de la institución congreso, porque eso es el África subsahariana, es la Uganda de a mí, qué sé yo, de la década del 70. Son países que no, Haití, qué sé yo, que no tienen congreso, los derechos y las libertades que sostienen estos muchachos en los medios, no los van a tener más si la Argentina va a una autocracia o va a un sistema de funcionamiento institucional donde el Congreso se convierte en algo parecido a la Asamblea venezolana, que vos sabés que no gravita para nada en términos de la democracia en la República de Venezuela, Bolivariana de Venezuela, hasta el nombre de la República. Bueno, qué quiero decirte, que el tema es más complejo, que no alcanzan a abordarlo, que tienen una gran irresponsabilidad en el manejo de la comunicación, creen que el mundo Twitter, que el mundo Twitter líquido, vacío, que lo que se dice hoy a la media hora no vale nada, que se instala una cosa y mañana se modifica, un mundo líquido como dice Bauman, donde una sociedad frágil, sin instituciones, es complejo para la Argentina eso, es negativo para la Argentina. Yo conversé el otro día con Guillermo Franco, el Ministro del Interior, es un hombre experimentado, que entiende y que comprende cómo es el proceso político, cómo se puede pedir el apoyo al Congreso, cómo se puede pedir el respaldo para que pueda haber afinidad, pueda haber una visión común de un país que tiene que salir adelante a través del mecanismo del agravio permanente. Bueno, a veces el perro manso en algún momento puede llegar a morder, Jorge. Clarísimo, y Miguel, en ese sentido y con toda tu experiencia, así cuando vos hablás del mundo Twitter, ese mundo paralelo en el que se le da más importancia a cambiarle el nombre al Salón de las Mujeres que a la situación económica o como un elemento de distracción. ¿Vos creés que más tarde o más temprano la realidad económica, la contracción económica que se está produciendo, la pérdida de calidad de vida de la mayoría de la población va a terminar superponiéndose y doblegando la idea esta del relato tuitero? Sin duda. la realidad se va a imponer sobre ese mundo ficticio del Twitter, de la comunicación. No hay ninguna imposibilidad que ocurra a lo contrario, al contrario. La realidad es la que va a mandar porque la gente empieza a tener problemas, empieza a perder niveles de vida. La clase media es la más golpeada de todas. Los sectores medios, medios bajos que laburan, que trabajan, bueno, esa gente está sufriendo mucho, está pagando, ese es el verdadero sector que está pagando, digamos, el precio del ajuste. Miguel Ángel, acá me acompañan Alejandro Gómez y Claudio Mardona y quieren sumar sus preguntas. Bueno, cómo no, cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alejandro Gómez? Lo escuchaba atentamente, me surgían varias dudas. Primero, bueno, lo veía muy preocupado por lo que dicen algunos medios sobre el Congreso. ¿No es el propio Millet? No algunos medios, algunos periodistas. Algunos periodistas, tienes razón. Tampoco quiero hacer personalizaciones porque después se ponen en víctima. No, está bien. Yo lo digo para que reflexionen. A lo que digo es, no... Están equivocados, reflexionen, están equivocados, piensen en la Argentina. Piensen que el país en el país, esto es lo que les digo. Así como ellos nos exigen a los parlamentarios todas las cosas que todos los días hablan, ellos tienen el deber de también funcionar con un sentido patriótico. Sí, pero que le completo la pregunta, porque a lo que iba es, ¿no cree que en el fondo el que estaría más cómodo sin Congreso es el propio presidente, Millet, por las cosas que dice del Congreso? Bueno, siempre está el sueño eterno, la revolución eterna, creer que, digamos, sin el Congreso se puede gobernar un país, bueno, pasaríamos a un país en manos de una dictadura y indudablemente eso bajaría todas las calificaciones. Yo siempre pongo... ¿Lo ven en esa línea el presidente? Digo, ¿lo ven en esa línea en que estaría más cómodo sin eso, sin Congreso? No, no digo eso, no digo eso. Lo que digo es que tiene que encontrar un camino de común, de convivencia, de diálogo, de construcción para poder llevar adelante los cambios y fundamentalmente eso lo tiene que hacer con el Congreso y no se lidera mediante el agravio o la coerción. Eso puede servir por un tiempo. Indudablemente la sociedad quiere acompañar a un liderazgo cuando es razonable, cuando ese líder entiende los procesos que vive la gente cuando tiene sensibilidad, ahí lo acompaña. Ahora, la coerción, el ataque, la presión, bueno, puede servir para amedretar a algunos o a otros, pero no por mucho tiempo tampoco. Lo escuchaba hablar con Jorge de la década del 90, usted obviamente fue un actor principal de allí. ¿Le parece bien, le gusta verlo a Menem en el nuevo salón de los próceres de Casa de Gobierno y no verlo, no sé, no verlo a Alfonsín, no verlo a Perón, ¿le pareció la decisión correcta? Yo no tengo una, así como creo que el gobierno de Fernández y el anterior gobierno también de Mauricio Macri tenía una deuda a partir de la muerte de Menem, digamos, en el salón de los, donde están las imágenes de los presidentes debería estar la imagen de Menem. Están todos los presidentes, a Alfonsín se la pusieron en vida, a Menem después de los muertos tenían que haberlo puesto. Sí, ese de los bustos, estos son próceres, ¿no? Con San Martín. Perdón, ahí, exacto, el salón de los bustos. Bueno, lo otro es una necesidad del presidente de identificarse con ese proceso. Yo tengo una mirada positiva de esa etapa, especialmente del primer gobierno de Carlos Menem, que ha sido un gobierno de ordenamiento, de nivel institucional, de poner a la Argentina en el mundo, de reconstruir la relación con países importantes, una mirada, una mirada inteligente, comprender la etapa, era el tiempo del final de las ideologías, hay que comprender los procesos en su, cómo ocurrieron y qué era lo que el mundo también, qué ideas en el mundo gravitaba. Porque si no, vienen con el diario de hoy a analizar el proceso del pasado sin comprensión. Hay mucha ignorancia también en algunos expositores de la opinión pública en la Argentina porque hablan del pasado y no lo conocen o no lo han estudiado debidamente. Pichetto, ¿cómo le va? Buen día. Claudio Mardones nos saluda. Diputado, bueno, usted nos contaba, estuvo con el ministro del Interior, Guillermo Franco, la semana pasada y parece que pasó un montón, pero hace muy poquito, hace nueve días, el presidente Javier Milei habló ante la Asamblea Legislativa, habló de un pacto para el 25 de mayo, a la salida, Martín Yarjora, gobernador de Córdoba, dijo, falta mucho para mayo y venimos de una semana en donde finalmente hubo algunas precisiones en la reunión con los gobernadores que se concretó este viernes. ¿Francos le anticipó un poco cómo venía la reunión con los gobernadores sin pasar a llevar la investidura de los gobernadores y también quería preguntarle, ¿cómo evalúa que se vaya adelantando un poco la hoja de ruta de lo que puede ser el pacto? ¿Por qué se lo digo? Porque pareciera a veces que se retoma el capítulo fiscal que había quedado en el tintero en la negociación anterior y que sin eso es muy difícil poder pensar en avanzar en la ley Omnibus. ¿Cómo lo ve usted, Pichetto? Primero que ya no es más la ley Omnibus. Es un prospecto mucho más razonable y reducido de lo que fue esa mega ley y que creo que puede tratarse en el Congreso de una manera más precisa, más razonable. hay un montón de capítulos que están eliminados digamos de la parte cultura donde el gobierno se generaba enemigos estupidamente la reforma del Código Civil la reforma del Código Penal lo harán en algún momento lo presentarán por leyes por separado se eliminó la ley de pesca bueno la estructura es más fiscal que hay otros temas tal la ley de hidrocarburos en fin me parece que es posible hay dos temas que son centrales allí estoy hablando sobre lo que me explicó a mí Guillermo Franco la reunión de los gobernadores la conozco por los medios viene a cuento de un tema que yo veo que aparece con cierta conflictividad que es el impuesto a las ganancias es un momento muy delicado donde hay licuación de salarios donde no ha habido todavía recomposición ni paritarias y lógicamente que el impuesto a las ganancias vuelve a pegar en la herida de la gente que pierde poder adquisitivo y ya los gobernadores plantearon que algunos que no los gobernadores han planteado que ese tema no les gusta hay provincias donde el sector privado tiene buenos sueldos especialmente en la Patagonia donde la minería el petróleo paga sueldos buenos Mendoza en fin hay varias provincias que indudablemente han hecho un Córdoba también este es un tema a dirimirse hay que ver si el gobierno insiste con esto si lo aplica únicamente a los grandes ingresos que podría ser ya un un impuesto a los ingresos más atenuado de menor impacto fiscal y de menor relevancia para la coparticipación de la provincia la provincia plantea otras alternativas que formaron parte del debate anterior como el tema del cheque o eventualmente lo que podría haber sido que no fue y que no el gobierno dice que lo tiene que sacar pero es uno de los impuestos más rentables usted se refiere al impuesto país ¿no? que parece que es el otro gran punto que podría ese tema parecería que no va no va a prosperar tampoco prospera bueno hay que buscarle alguna alternativa a esto para ver cómo se compensa lo que perdieron las provincias cuando en su momento Sergio Massa hizo un nuevo sistema de de la ley de ganancias bueno no pierdo de vista Pichetto y con esto cierro que su bloque viene de presentar incluso Oscar o Agos Carreño y Ricardo López Murphy una serie de alternativas una es aumentar ganancias especialmente con los juegos de azar y otro es meterse en la discusión del subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego ¿cree que alguna de esas propuestas se pueden poner sobre la mesa? son dos temas que fueron omitidos en términos de una mejora en la recaudación a mí me parece que esos temas deberían analizarse y y estar dentro del debate son aportes que han hecho estos dos diputados que integran mi bloque que me parece que han realizado un trabajo muy sólido muy eficaz y es una propuesta para el debate de la ley que va a volver a entrar ahora en discusión el otro tema muy sensible es el tema jubilados son los dos temas que yo le planteé al ministro como temas complejos delicados en donde había que encontrar un camino de común acuerdo con el gobierno para tratar de mejorar el salario de los jubilados que ha quedado depreciado deteriorado y destruido con la fórmula Fernández que nadie la menciona la fórmula de Fernández fue letal para los jubilados porque cuando la hizo después de un año de tenerla suspendida la fórmula anterior de Macri que era inflación más salario no pone el rubro o el ítem de inflación en la fórmula de jubilados con lo cual en un país como este donde la inflación es uno de los problemas más graves que tiene el país lógicamente que iba a producir un una situación de de pérdida del poder adquisitivo de jubilados a lo largo del tiempo ahora bien hay que tratar de reconstruir eso nos tenemos un planteo de actualización por el índice de precios al consumidor desde el mes de enero bueno vamos a ver hay un pedido especial que ha hecho la coalición cívica para el día miércoles vamos a ver si tiene cuérum o no el congreso ya empezó a funcionar en términos de las sesiones ordinarias por lo tanto tiene vida propia una pregunta final tiene que ver con esto de Macri en su reciente declaración de que tenía Trump al partido republicano detrás tenía Bolsonaro el ejército la fuerza armada brasileña y que Millet solamente tiene a su hermana y eventualmente a sus perros la puja entre Millet y Macri la idea de que si a Millet le va bien absorbe su sume insignificantiza al PRO y si le va mal arrastra al PRO en su desfortuna ¿cuál es tu propia visión del futuro del PRO y al mismo tiempo de cuál tendría que ser la alternativa de oposición electoral en 2025 a este gobierno si es que Cambiemos termina siendo subsumido dentro de la libertad avanza? Yo creo que el PRO debería tener una identificación con el centro democrático con una visión propia de los problemas argentinos con una mirada digamos también de vinculación con sectores aliados para hacer un aporte al gobierno en el lugar donde debe hacer lo que es el Congreso me parece que desde ahí podemos ayudar todos podemos y debemos tener una mirada dirigida a ayudar el gobierno tiene que dejarse ayudar clarísimo Miguel Ángel Pichetto mucho